hola y bienvenidos nuevamente a cocina callejera hoy vamos a preparar un postre de bandera nacional arroz con leche y mazamorra morada así que vamos a verlo para el arroz con leche vamos a necesitar leche evaporada leche condensada azúcar rubia naranja arroz un huevo clavo de olor pasas coco rallado esencia de vainilla y por último canela para la mazamorra morada vamos a utilizar esencia de chicha morada y si te parece la receta tranquilo te la vamos a dejar en los comentarios una piña canela orejones huesillo pasas azúcar rubia limón guindones clavo de olor harina de camote y maicena eso es todo y ahora comencemos primero haremos la mazamorra morada así que vamos a comenzar cortando los orejones el orejón no es otra cosa más que durazno deshidratado vamos a cortarlo tan grande o pequeño como les guste reservamos aquí tenemos nuestra piña golden vamos a cortarla reservamos la piña en la olla vamos a añadir la esencia de chicha morada un poco de agua hervida tengo aquí los guindones los orejones picados las pasas la piña cortada en cuadraditos el huesillo azúcar rubia al gusto y vamos probando hasta que esté a gusto de nosotros la canela y el clavo de olor ya fueron utilizados en la esencia de chicha morada en este caso con los frutos ya picados no conviene añadirlo porque si alguien lo prueba se puede atragantar o atorar tapamos y dejamos cocinando por fuego bajo durante unos 15 minutos ya pasaron los 15 minutos y ya están cocinadas todas nuestras frutas deshidratadas lo que toca ahora es añadirle un poquito más de sabor añadimos aquí el jugo de un limón y por último añadiremos la maicena y la harina de camote pero nunca en caliente vamos a mezclarla primero en agua fría ponemos aquí en agua hervida fría nuestra harina de camote y también la maicena en cantidades iguales no se preocupen porque todas las cantidades están al final del vídeo y también vamos a ponerlo en la descripción esto tiene que mezclarlo muy bien porque aquí en el fondo todavía está sólido como pueden verlo tiene que mover bien constantemente en frío y una vez que ya esté bien mezclado añadirlo a nuestra mezcla cuando la harina de camote y la maicena estén bien diluidas van a estar así súper líquidas sin nada de espesor vamos a añadirla lentamente en forma de hilo a nuestra mezcla poco a poco porque con el calor saber activando y va a empezar a espesar nunca añadan todo de golpe el calor ya empezó a activar y ya está espesando ya depende del gusto de cada uno si lo quiere más o menos espeso esperamos siempre esperamos un ratito un minuto a que el calor se active y ya está creo que ya está el espesor adecuado ahora vamos a hacer el arroz con leche y van a ver qué sencillo es vamos a empezar quitándole la cáscara a una naranja no necesitamos toda la cáscara así que tranquilos vamos a hacerlo lo más superficial que podamos porque no queremos la parte blanca y con el mismo cuchillo vamos a retirar la parte blanca de la cáscara porque haces eso pedrito porque la parte blanca amarga más o menos así tiene que quedar la cáscara de naranja con lo menos posible de la parte blanca en una olla con abundante agua vamos a añadir el arroz previamente lavado para perfumar vamos a añadir unas ramas de canela unos clavos de olor y la cáscara de naranja y vamos a dejarlo aquí durante 10 a 15 minutos a fuego bajo pasado el tiempo con el arroz ya esté todo cocido y no quede nada de agua vamos a apagar el fuego y lo que toca es retirar la canela la cáscara de naranja y el clavo de olor verificamos muy bien que no quede nada de la canela ni el clavo de olor ni la cáscara de naranja y como pueden pueden oler queda un aroma alucinante con el fuego al mínimo ahora vamos a añadir la leche evaporada añadimos la leche condensada la leche condensada y la leche evaporada van en partes iguales y no necesita azúcar pero si quieren echarle algo de azúcar pues pueden hacerlo añadimos la esencia de vainilla añadimos las pasas previamente hidratadas nuestro arroz con leche ya está casi listo pero lo que le falta es el característico brillo y eso lo vamos a usar con una yema de huevo pero para esto antes tenemos que moverlo muy bien y ventilarlo porque tiene que estar tibio si está caliente y añades la yema batida lo que va a hacer es formar hilos y se va a ver muy feo vamos a obtener la yema de un huevo ponemos aquí nuestra yema de huevo vamos a batir con el arroz con leche ya enfriado vamos a añadir poco a poco nuestra yema de huevo y vamos moviendo muy bien y listo con la masa morra morada lista y el arroz con leche listo es momento de servir empezamos sirviendo el arroz con leche luego la masa morra para terminar vamos a ponerle canela en polvo y en el mío voy a ponerle porque me gusta un poquito de coco rallado y listo así quedó nuestra masa morra morada y arroz con leche un postre que la verdad se ve buenísimo pero no me creas a mí ahora es tu momento de hacerlo en casa y recuerda si te gustó este vídeo déjanos un like y comparte este vídeo nos vemos